Estamos disfrutando todavía esta visita del Santo Padre, estamos de fiesta aquí en Coinonia Radio, estamos de fiesta por muchos motivos, primeramente por esta visita extraordinaria que estamos viviendo, yo creo que todos los mexicanos ahorita están siguiendo los pasos de su santidad Francisco, cada paso, cada gesto, cada palabra tiene un significado especial para todos los mexicanos y para nosotros, para nosotros, verdad, especialmente Coinonia Radio, que en este momento estamos pasando por algo difícil, perdón, difícil, sí, hemos pasado muchos tiempos, muy difíciles, este es uno de ellos, verdad, pero no por eso dejamos de decir, el Señor tiene el poder, el Señor puede hacerlo y lo puede hacer una y otra vez, así que también estamos en Radiotón, estamos en Radiotón, ¿por qué? Porque estamos pasando por, les vuelvo a repetir, por un momento difícil, entonces, pues no, la verdad es que a mi celular llega a todos los depósitos que se hacen Oxxo, entonces, ¿por qué? ¿por qué llega mi celular? Ah, porque yo compré la tarjeta, no tanto, entonces yo ya le digo a la persona que tiene la tarjeta, yo no tengo la tarjeta, verdad, hay otra persona que tiene, así es seguridad, verdad, así seguridad, porque así todos estamos, hay varias personas que se enteran cuánto hay, cuánto llega, otra persona lo saca, otra persona lo va y lo entrega, y así, así para que todo el mundo esté enterado, no está llegando nada, acaso han llegado 500 pesos, 550 pesos en todo este Radiotón, y es de pensarse, nosotros a lo mejor supusimos que como iba a estar el Santo Padre, iba a haber un ambiente fuerte de entusiasmo, verdad, y además porque ya era necesario, dar una fuerte cantidad este lunes, este lunes, es decir, pasado mañana, semana, pero pues no, la verdad es que yo creo que todo mundo, igual que nosotras, igual que el Padre, estamos pues al pendiente, al pendiente de lo que dice el Santo Padre, más que del Radiotón, entonces estamos pensando en descansar toda la semana y volver con Radiotón la otra semana, también el fin de semana, eso va a, bueno, va a depender de lo que diga el Padre, también se le va a preguntar a Lulú y entonces, ¿por qué no? Pues no está llegando nada, y es, pues es de verdad algo que, pues pudiera ser lo más normal, todo mundo está ahorita con la alegría del Santo Padre, realmente el desayuno sí fue gente, fueron los fieles, los fieles definitivamente, verdad, pero tampoco no hubo mucha, mucha afluencia de personas que fueran al desayuno, entonces pues definitivamente no estamos cumpliendo con el objetivo de este Radiotón, y bueno, pero no por eso nos desilusionamos, no por eso decimos ya vamos a dejarlo, no, vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando una y otra vez. ¿Por qué quise poner este programa especial del Poder de la Oración? Porque hay esa ayuda también, donde nosotros nos vamos a fortalecer, yo creo que uno de los momentos más, más especiales que va a, de verdad, a estar en nuestra, no solamente en nuestra vista, sino también en nuestro corazón, han sido los momentos de oración tan fuertes que el Santo Padre ha hecho, ha hecho en cada momento, anoche, anoche cuando antes de, ya de dormir, él sale, sale, bueno, entra, después de la recepción, sí, este, después de la recepción llega a donde él se hospeda, sí, y luego pues todas las personas pensaban que ya no iba a salir, verdad, pero él sale y ora, ora, es decir, les dice, tenemos que orar, sí, todos, todos tenemos que orar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente él empieza a decir, vamos a pedirle a la madre, a la madre que está aquí, que ella sea quien nos bendiga, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ahí el ejemplo. Luego, lo que yo vi, en la mañana no vi porque yo estaba en el desayuno por Radio Cognonía, pero un momento fuertísimo de oración también fue cuando llegó a la basílica, a la basílica y después, después de que él estuvo allí, después de la comunión, se hizo un momento fuertísimo de oración y luego cuando estuvo ya después con la Virgen, ese fue un momento de verdad que va a pasar a la historia. Yo creo que todos pudimos sentir esa oración fuerte, esa oración fuerte y no solamente él, sino todos estuvimos orando con él. Él, a lo mejor ni cuenta se daba que estaba a un lado, a su lado un gran cristal que es donde podíamos verlo. Él estaba solo realmente, estaba solo allí junto a la Virgen, en ese camarín que todos sabemos que existe, que es un cuartito, pues no sé, muy pequeño, daban las medidas, apenas cinco, donde solamente estaba él, él con la imagen, con la presencia y seguramente con la presencia de la Virgen de Guadalupe. Ese camarín es muy famoso, es un lugar en la basílica de Guadalupe donde solamente algunas personas pueden acceder. Fue construido así como una bóveda para custodiar allí precisamente la imagen de la Madre de Dios, ¿sí? Incluso en casos de siniestros, de incendios, de cualquier siniestro que pudiera haber, ahí está ese camarín para proteger la imagen. Bueno, sobra decir que la imagen Dios la protege sin camerín o con camerín, ¿verdad? Recordemos aquella historia de la Virgen de Guadalupe, sobre todo cuando allí está, ahí está, ¿verdad? En la descripción de ese gran milagro, cuando pusieron una bomba, varios cartuchos de dinamita a los pies de la Virgen y cuando explotó esa bomba, pues ni siquiera, ni siquiera el cristal de donde está guardada la imagen se rompió, ni siquiera, ni siquiera se dañó. Lo único que se dañó, fíjense, nada más fue un crucifijo de metal que estaba allí y que quedó totalmente doblado, arqueado. Eso fue lo que se dañó. Entonces, pues vale la pena decir que Dios protege la imagen de su madre. Muy bien. Pero bueno, pues los hombres tenemos que hacer eso. Entonces, este lugar está protegido por una puerta de seguridad de doble combinación, la cual le sigue una reja, ¿verdad? Cuenta con tres tipos de iluminación, ¿sí? Es decir, todo, todo está allí muy protegido, ¿sí? Todos los días se guarda allí la imagen de la Virgen. Allí a partir de las nueve de la noche, la imagen de la Virgen ahí se custodia, ¿sí? Entonces, como vemos, pues allí él pidió, pidió así, dijo, ¿verdad? Ahora, déjenme estar un momento a solas con la madre, ¿verdad? Y de verdad que se le concedió. Nosotros estábamos así, todos en tensión, esperando a qué horas él iba a poder estar a solas ante la Virgen de Guadalupe, con la madre. Él le dice, ¿sí? Y dice, sí, a eso venía. Él lo explicó, él lo dijo. Lo dijo, voy a México exclusivamente para estar ante la madre, ante la Virgen de Guadalupe. Entonces, ese momento fue histórico y fue emotivo, fue profundo, de verdad. Y era un silencio, un silencio que se podía sentir, de verdad, la oración de todo el pueblo de México. Y no solamente nada más los que estaban ahí, ¿sí? Sino nosotros que estábamos viendo por internet, estábamos sintiendo la fuerza de esa oración. ¿Qué estaría, cuál sería la oración que el Santo Padre estaba haciendo a la Virgen? Pues quizá pidiendo por México. Él mismo expresó que iba a consagrarle su pontificado. Y estaba diciendo a los comentaristas, sobre todo, pues que ahí de ahí iba a salir fuerte, porque él es un hombre de oraciones, que pasa horas y horas. Y pasaron cinco minutos, pasaron diez minutos, y pasaron quince minutos, y pasaron veinte minutos, ¿sí? Y él seguramente que, ay, yo decía, que lo dejan ahí siquiera una hora. Pero él sabía que tenía que salir y tenía que seguir con todo lo demás. Pero al menos veinte, veintiún minutos sí estuvo allí, ¿sí? A los pies de la Virgen, a los pies de esa madre que tanto ama. Entonces, vemos que la fuerza de este hombre, y lo han expresado los comentaristas, hemos escuchado comentaristas como el señor Lombardi, como Valentina Racki, que ellos han expresado que la fuerza del Santo Padre es la oración, la fuerza que él tiene para hablar, ¿sí? Y para este día tan denso de trabajo como fue el día de hoy. Y todavía en la noche hubo un momentito, así, un detallito, cuando le llevan las flores que él iba a ofrecer a la Virgen, al tomar las flores, él como que perdió el paso, y gracias a Dios que estaba ahí la silla, ¿verdad? O como que se quiso sentar, no sabemos, ¿verdad? Y se dejó caer en la silla, ¿verdad? Entonces, pero se veía cansado. ¿Cómo salió de allí? Pues ya fue muy poco lo que lo enfocaron, pero seguramente que de allí salió renovado, porque así es la oración, nos renueva, nos renueva. ¿Cuánto nos falta a nosotros de verdad descubrir el poder que hay en la oración? Así que vamos a una pausa y regresamos con más en su programa El Poder de la Oración. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Tu iglesia católica te acompaña. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Platicando con Betty Si necesitas platicar con alguien, este programa es para ti. Compartiendo temas de actualidad, confrontándolos con el Evangelio. Platicando con Betty, domingos de 3 a 4 de la tarde por Coinonía Radio 800 AM. Sintonizanos y platiquemos juntos. ¿Qué tal mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el negro de la cruz de John Carlos Mann. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes. Invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Coinonía Radio. Sí, muchas bendiciones. Apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 1414. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Seguimos con ustedes en este programa especial del Poder de la Oración. ¿Por qué? Porque además de nosotros estamos pidiendo ciertamente, ¿verdad? Que nosotros estamos pidiendo su apoyo en este Radiotón. Sí, estamos pidiendo su apoyo. Doy gracias a cada una de las personas que nos están escuchando y que a pesar de todo, ellos tienen fe de que vamos a salir adelante. Porque eso es también lo que necesitamos. La oración. La oración. Hemos visto que el Santo Padre nos ha dejado una, de verdad, un ejemplo fuerte de oración. En cada momento donde él ha estado durante su visita a México, nos ha hablado de la oración, de la oración. Que debemos ser hombres y mujeres de la oración. Les habló, no se diga, a los obispos fuertemente. A nuestros pastores les habló de la oración. Así que nosotros también debemos de seguir, de seguir hablando como nos habla nuestro pastor. Oremos, oremos. A lo mejor tú dices, yo no tengo ahorita qué ofrecer para Radio Coinonía. No tengo económicamente nada que dar. Danos tu oración. Danos tu oración fuerte, ferviente, real, así. Es decir, como el Santo Padre ora. Es decir, así como nos enseña nuestro pastor a orar. Danos tu oración y pídele al Señor que a lo mejor, ¿verdad? Tú dile, hoy voy a pedir, Señor. Hoy voy a pedir que recojamos, de verdad, que nosotros juntemos esta cantidad. Que esta cantidad nosotros de verdad la tengamos. Así que a lo mejor tú dices, yo no tengo nada que ofrecer ahorita. Pero sí puedes orar. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Y bueno, pues voy a continuar un poquito con el tema que estoy llevando en el poder de la oración. En este tema, en esta serie de temas del poder de la oración, hemos estado orando por sanación. Por sanación. Todos buscamos la sanación. Todos buscamos estar bien. Y eso es lo normal. Y así debe de ser. En muchas ocasiones buscamos más la sanación física que la sanación interior. Porque la sanación física la vemos, nos duele, la experimentamos. Y en muchas ocasiones, ¿sí? De verdad nos limita para llevar a cabo nuestro trabajo. Nos limita para llevar una vida activa en el trabajo laboral. Nos limita para llevar una vida activa en nuestra familia. Nos limita. Una enfermedad nos limita. Por eso buscamos la salud. Y eso es muy bueno. Nosotros no estamos viendo nosotros las heridas, las enfermedades que tenemos en nuestro corazón. Todo lo que llevamos en nuestro corazón, como no nos limita en muchas ocasiones, o nos limita muy poco, no buscamos la salud. Pero el Señor quiere que seamos sanos, ¿sí? El Señor dice, yo te he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Durante todos estos programas hemos estado hablando de sanación, sanación interior. Y bueno, ayer comenzamos con un tema en el poder de la oración, como la sanación interior también, ¿sí? Y comienza con el darme, ¿sí? Cuando yo empiezo a darme a una obra, empieza la sanación. Ayer les puse el ejemplo de Facundo Cabral. Facundo Cabral, como nos dice que cuando él perdió a su esposa y a su hija en un avión, ¿sí? Cayó el avión y perdió en un solo instante a su esposa y a su hija. Sí, y le habló la madre Teresa de Calcuta y le dijo, tienes un gran problema. Ahora, ¿dónde vas a poner todo el amor que te sobra? ¿A dónde lo vas a dejar? ¿A dónde lo vas a dirigir? Tienes un gran problema. Y entonces dice, y me llevó a lavar las heridas de los leprosos y me salvó. Así lo dice Facundo Cabral, él ya está con el Señor, ¿verdad? Un hombre, un hombre de verdad que también a mí en lo personal me encantan sus canciones, me encantan sus mensajes, me encantan todo lo que él dice. Entonces, este hombre, este hombre dice que la madre Teresa de Calcuta la llevó a darse y lo salvó. Por ejemplo, cuando yo estoy enferma en ocasiones, enfermedades aún físicas. Otro ejemplo, el beato Miguel Agustín Pro, él siempre vivió con una enfermedad gástrica muy fuerte, siempre tuvo al menos una operación, lo mandaron, no soy segura, pero lo mandaron de Europa, él estaba ya estudiando, jesuita, jesuita. Lo mandaron a México a morirse, como quien dice a morirse, porque era tanto ya su enfermedad y no encontraban el remedio. Entonces, llega a México y entonces está la persecución, la persecución cristera en ese tiempo. Y entonces, él empieza a darse, a darse a una obra, a darse la obra de la iglesia, la obra de la evangelización. Él empieza, como todos los sacerdotes, a dar misas escondidas, a cazar escondidas, a bautizar, a confesar, todo escondido del gobierno, todo escondido. Y les digo una cosa, jamás volví a sentir ninguna molestia gástrica. ¿Por qué? ¿Por qué le empezó a darse a los demás? No digo que allá no se diera. Es decir, dando es como se recibe. Por eso, aquí la palabra de Dios que nosotros empezamos a leer en el programa pasado, que es en el libro de Isaías. Empezamos a ver aquí en el capítulo 58, nos dice así. ¿Cuál es el ayuno que yo quiero? ¿No será dar a alimentar a los quebrantados y arrancar todo yugo? ¿No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa? ¿Que cuando veas un desnudo le cubras y de tu semejante no te apartes? Entonces, brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Yahvé te seguirá. Entonces, clamarás y Yahvé te responderá. Pedirás socorro y dirás, aquí estoy. Dirá, aquí estoy. Pedirás socorro y dirá, Dios, aquí estoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, sigue diciendo, si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y no hablas mal de tu prójimo. Repartes al hambriento tu pan y al alma afligida dejas saciada. Resplandecerá en las tinieblas tu luz y lo oscuro de ti será como mediodía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos dice claramente, nos habla muy acorde con el tiempo que estamos viviendo de la cuaresma. Pero dice, dice así, ¿cuál es el ayuno que yo quiero? Repartir el pan con el hambriento y a los pobres sin hogar recibir en tu casa. Vestir al desnudo, dice, cuando veas a un desnudo lo cubras. Eso es lo que yo quiero, dice. Y entonces tu herida se curará rápidamente. Eso es muchas ocasiones lo que a nosotros nos falta. En muchas ocasiones lo que nosotros tenemos cuando nos enfermamos tanto, cuando de verdad vivimos enfermos, es nos falta darnos a los demás. Nos falta buscar una obra y entregarnos esa obra y entonces dice así, es una promesa. Entonces tu herida se curará rápidamente. Y en muchas ocasiones dices, pero ya cómo puedo darme yo a una obra, si ya soy un anciano, ya soy una anciana o no tengo tiempo. Empieza. Yo te invito para que seas parte de toda esta obra de Radio Coinonía. Y pero no solamente orando, no solamente también dando tu dinero que ya es mucho, sino también ser parte de todo lo que aquí nosotros estamos viviendo. Es decir, estar tú tan inmersa en esta obra, que conozcas todo lo que está pasando. Yo te invito de verdad para que vengas y nos apoyes, y nos apoyes comenzando desde, no sé, desde venir y conocernos, saber quiénes somos. Yo les digo una cosa, yo conozco muchas personas que se han dado, tengo por ejemplo una hermana de sangre, una hermana que siempre está cansadísima. Cansadísima, cansadísima, ella atiende a sus nietos por X situación tuvieron que, ella tuvo que atender a sus nietos, ¿verdad? Son cuatro, cinco nietos, cinco nietos pequeños todos. No cuatro, cuatro nietos, ¿verdad? Ella ya está grande, no está grande, pero bueno, al menos 63 años si tiene, ¿verdad? Y acaba, acaba cansadísima todos los días. Y es especial porque ella dice que en una ocasión se quedó, muchas ocasiones, se queda dormida. Dice, despierto en la mañana, ya es el día, yo estoy vestida, vestida con los zapatos puestos y los lentes puestos. Así que de tal manera que solamente bajo el pie y ya estoy lista de nuevo para mandar a los niños a la escuela. Dice, así, así acabo de cansada, ¿sí? De que no, no tengo tiempo ni para ponerme la pijama. Así, fui a acostar a un niño, le di el biberón y ahí me quedé dormida. Pues en alguna ocasión también tuvo que entregar a esos niños a quien debe de cuidarlos, pues se deprimió y empezó a enfermarse. Entonces ella dice, no me importa que esté cansada, no me importa, yo sé que esos niños son mi vida. Yo mi vida, se acabó la tristeza, se acabó la enfermedad cuando se los regresaron. Entonces en muchas ocasiones lo que a nosotros nos falta es darnos, es darnos. Aquí dice muy claramente el Señor, y tu herida se curará rápidamente. Yo te invito para que seas parte de la obra de evangelización. Ahorita estamos en este tiempo especial, primeramente porque está aquí el Padre Francisco, el Papa Francisco. Segundo, estamos en cuaresma. Tercero, estamos en el año de la misericordia. Un año donde debemos de llevar a cabo cada una de las obras de misericordia. Y una de las obras de misericordia, las espirituales, es enseñar al que no sabe. La segunda es dar consejo, dar un buen consejo, el que lo necesita. Y esta obra se dedica a eso precisamente, a enseñar al que no sabe. Entonces si tú dices, yo quiero llevar a cabo estas obras de misericordia, únete a nosotros, únete a nosotros y sigamos adelante. Entonces, pues definitivamente a veces nos hace falta darnos. Quiero mandar un saludo muy, muy especial por nuestro hermano Aarón Herrera. Hermano, pronto lo vamos a visitar con la ayuda de Dios, ¿verdad? Bueno, saludos a toda su familia. Saludos gracias a Dios por un día más y pide por la salud de Fernando Gutiérrez. Claro que sí, vamos a pedir con mucho gusto por la salud de Fernando Gutiérrez. Ya vamos al otro segmento, vamos a orar por sus necesidades. Así que este programa es el Poder de la Oración. Llámenos, llámenos para orar por sus necesidades. Vamos a una pausa y regresamos con más en este programa especial del Poder de la Oración. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14.14 Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Estamos de regreso en este programa especial y, volvemos a repetir, estamos en una fiesta. Tenemos en nuestra tierra, está aquí en México, nuestro querido Papa, el Papa Francisco. Nuestro querido Papa Francisco, este Papa que dice él haber deseado con todo su corazón desde siempre venir a México como Papa para venir a poner a los pies de la morenita de nuestra madre, su pontificado y toda su oración. Y lo hemos visto hoy. De verdad, yo creo que es una imagen que no se nos borra de ver allí al Santo Padre, humilde, ante su madre, allí descansando. En minutos que para ellos, que para él pasaron. Yo creo que para todos. Recuerdo que los comentaristas decían, ya lleva siete minutos, ya lleva diez minutos, ya lleva quince minutos. Y él pudo haber estado allí horas. Porque ese es un hombre de oración. Ese es el ejemplo que nos deja el Santo Padre. Ser personas de oración. Ser personas que se dan. Y repite, y repite. Hay que darse. Hay que darse a los pobres. Hay que salir. Hay que salir. Pero en muchas ocasiones tú ya no puedes. Tú dices, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a darme? ¿Cómo voy a llevar a cabo esta evangelización? Y aquí Coinonía Radio te ofrece la oportunidad de que tú lo hagas. De que tú lo hagas. Yo siempre que platico, hoy tuvimos la experiencia de estar con las hermanas y hermanos que van al desayuno por Radio Coinonía. Que les vuelvo a repetir, ya toda una comunidad allí nos vemos cada mes y nos extrañamos. Ya pregunto yo por qué no vino, les hablo por teléfono, oro por ellos al terminar. Bueno, siempre hacemos oración de sanación. Y bueno, pues poco a poco ellos así, poco a poco van profundizando más y más en esa oración. Y al final, pues oro por ellos, me dan sus papelitos para que ore por ellos. Es decir, es una verdadera comunidad. Y entonces, pues estábamos platicando precisamente de Coinonía Radio. Cada uno de ellos, yo los escuchaba y le decía, señor, ayúdanos. Mira todo el bien que está haciendo. Y luego le digo a la señora, ¿por qué no habla? No, madre, pues es que yo no sé cómo hablar. No, pues es que no, no, no. Yo nada más le digo que me hace mucho bien este programa y este programa. Que escucho este otro programa y que, por ejemplo, una persona dice, yo nada más, cada vez que viene aquí, nada más le digo al padre, padre, morning coffee. Y el padre se ríe y dice, yo cada fin de semana escucho morning coffee. Yo en la madrugada ya estoy escuchando morning coffee cada fin de semana. Le digo, y todas ellas, digo, pues háblenos porque eso también necesitamos. Necesitamos también las palabras de aliento que nos dicen, estamos escuchando y nos gusta y nos está sirviendo mucho. Y también necesitamos oración. Necesitamos oración y en este momento estamos pidiendo, pero así, entrañablemente, ayúdenos económicamente. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar muchísimo dinero. Así que ese es un programa especial para decirles, vamos orando. Vamos orando. Si tú dices, yo no puedo, yo ahorita no puedo porque no tengo dinero. Bueno, pues tú dices, yo voy a orar por una persona, una persona que escucha Radio Coinonia y que puede hacerlo. Voy a orar y que sea ella y que sea ella y pon en tu corazón ese proyecto de orar por esa persona. Señor, tú sabes cuál es, tú sabes cuál es. Una persona que escucho Radio Coinonia y que sabe que necesitamos dinero y que puede dar mucho dinero. Así que voy a orar toda la noche y todo el día para que esa persona dé un donativo muy fuerte. Yo soy testigo del poder de la oración. Yo soy testigo de verdad que Dios mueve corazones, que Dios mueve de verdad los corazones de las personas con la oración. ¿Cuántas veces de verdad yo no he visto los milagros suceder? Una y otra vez. Eso es real. Dios nos escucha. Dios tiene de verdad los oídos atentos al clamor de su pueblo. Pero necesitamos nosotros orar. Ahorita, por ejemplo, platicaba con el padre. Le decía, no está llegando nada, padre. No está llegando nada. Para mí es muy claro. Muy claro cuando hay algo, algo especial, mi oración se hace más profunda. Se hace más insistente. En muchas ocasiones yo he visto. Yo he visto cuando todo va bien en mi familia, cuando todo va bien, pues oro. Por supuesto, de eso vivo. Pero una oración ferviente así de intercesión por algo especial, ahora sí que hasta que ya nos está llegando el cuello, al cuello el agua. Entonces, en muchas ocasiones Dios permite esas cosas para que crezcamos en fe, para que crezcamos en oración, para que tengamos de verdad ese hábito hermoso, ese hábito que nos va a dar la vida, que es la oración. Entonces, en muchas ocasiones Dios permite lo que nos sucede y lo permite, nos lo manda en ocasiones, verdad, lo permite para que nosotros de verdad nos acerquemos a él más constantemente. ¿Quién no? ¿Quién no cuando tiene a alguien enfermo? ¿Quién no dice? Vamos a ponernos a orar. Vamos a rezar ahora sí el rosario como familia. Vamos a ir a misa para pedir la sanación de esta persona. Entonces, en muchas ocasiones Dios permite lo que sucede. Y este es un punto especial, ¿verdad? Coinonía Radio ahorita está pasando por algo especial, fuerte. Vamos uniéndonos en oración. Si tú dices yo no puedo porque definitivamente no tengo dinero, te pido. Señor, tú sabes de una persona, tú sabes el nombre, no sé yo el nombre, o a lo mejor tú lo conoces. Tú conoces a una persona y sabes su nombre, ella sí puede dar o él sí puede dar mucho dinero. Y él sabe que Coinonía Radio necesita. Entonces, tú vas a orar por esa persona si la conoces, di su nombre y todo este tiempo. Cada ratito, Señor, toca su corazón para que dé, toca su corazón para que dé. Yo era por el Padre, Che, también para que le dé la paz, le da la paz y la esperanza de que vamos a poder hacer algo. Tampoco en Estados Unidos está llegando nada. Bueno, Dios quiere que oremos más y que nos movamos más, más. Entonces, como dice el dicho, no está la palabra de Dios, a Dios rogando y con el mazo dando. Así que vamos a unirnos todos en oración y lo que puedas tú, lo que puedas vamos a dar. Bueno, el Santo Padre nos habla aquí, sobre todo en estos, todos los mensajes que nos ha dado. Nos habla de la oración, nos habla de darnos, nos habla de ir a los más pobres, nos habla de ir a los más necesitados, nos habla de salir a las periferias. Y a mí me da un enorme gusto. No con eso, verdad, yo me quedo tranquila de que no tengo que ir a las periferias, que no tengo que salir. Pero Coinonia Radio está llegando a las periferias, pero Coinonia Radio está saliendo a lugares donde ni siquiera nos imaginamos. Está llegando a personas que no pueden ir a misa, que personas que están inválidas, personas que ya no tienen vista y que solamente escuchan la radio. Está llegando a personas que en Estados Unidos que no pueden salir y no solamente en Estados Unidos, en otros países. Entonces, la Eucaristía, ahora precisamente, una de mis hermanas de sangre tuvo que estar en Estados Unidos y dice, ay, es que yo necesito, ella es de misa diaria, si yo necesito la misa, dice, y aquí sale la misa en inglés, en la televisión. Y le digo, por favor, que no te acuerdas que en Coinonia Radio, diario, dice, cierto, a ver, ahora sí, y ya le estuve diciendo, a ver, dime cómo poner aquí esta cosa, cómo la, la, pongo la dirección ya, aquí está. Dice, le digo, pues sí, dentro de 20 minutos sale la misa. Qué bueno, dice, entonces ya voy a tener misa diario. No, claro, y es en ese momento que se está llevando a cabo, porque en la televisión a veces es repetida. No digo que no valga, ¿verdad? Pero aquí en Coinonia Radio es en vivo, siempre es en vivo. Lo que tú estás viendo en la misa de Coinonia Radio cada día es lo que está sucediendo aquí en Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Quienes ven que cantan, quienes leen las lecturas, son personas de aquí de la parroquia. Ahí puedes ver en la noche a una discípula recogiendo, digo, leyendo la lectura, dando la comunión. Pero entonces, de verdad, esto que nos dice el Santo Padre es algo que estamos llevando nosotros. Entonces, hay que echarle todas las ganas, ¿verdad? En la oración, en luchar para que Coinonia Radio continúe. Ahora sí, pues vamos a orar, ¿verdad? Porque este es un programa de oración. Vamos a orar por todo lo que nos están pidiendo, porque nos están llamando, ¿verdad? Entonces, vamos a orar, ¿sí? Y vamos a pedirle al Señor así, así como el Santo Padre nos ha dado el ejemplo de quedarse en silencio, silencio profundo, oración profunda. Hizo orar a México, México tan bullicioso, tan lleno de cantos, de todo eso. Era extraordinario ver el silencio que se hizo cuando Dios nos puso a orar. Cuando Dios, bueno, Dios en la persona del Santo Padre. Cuando el Santo Padre nos puso a orar. Era un silencio, pero así, extraordinario. Y se sentía la oración. Entonces, tenemos el ejemplo de este hombre maravilloso que es el Santo Padre. Así que, no dejemos que nuestra falta de oración, nuestra entrega a Dios, también sea otro de los elementos que acabe con Coinonia Radio. Vamos a orar por Coinonia Radio. Y sin más, nos ponemos en la presencia de Dios nuestro Señor. Señor, tuyos son todas las riquezas. Tuyos son, Señor, el poder y la gloria. Por eso hoy acudimos a ti, Señor, para pedirte, una vez más, Salva Coinonia Radio. Tú puedes hacerlo, tú pudieras hacerlo sin nuestra ayuda, pero tú quieres que nosotros crezcamos en oración y crezcamos en fe. Por eso hoy traemos ante ti, ante tus pies, esta obra de Coinonia Radio, para pedirte, Sálvalo una vez más, Señor. Que podamos tener el dinero que necesitamos para pagar el lunes, al menos ese adelanto que necesitamos. Y si no, Señor, pues vamos a seguir pidiendo, pero tú eres el único que puede ayudarnos, que puede mover corazones. Yo te pido, Señor, por todas las personas que han dado, que han asistido al desayuno Coinonia, que han puesto en Oxxo algo, para que tú les retribuyas al ciento por uno, para que tú les des más, mucho más, Señor. Bendice, Señor, también a aquellos que tienen intención de mañana poner en Oxxo su apoyo. Te pedimos también, Señor, por todas esas personas que tienen dinero, que saben que pueden ayudar a esta gran obra y no lo están haciendo, para que tú muevas sus corazones y ellos puedan de verdad apoyarnos. Pedimos, Señor, por el Señor Arón Herrera, te pedimos por él y por su familia. Manda bendiciones de paz, de alegría, de gozo, de salud a su familia. Tú sabes lo que en este momento ellos están necesitando. Dales, dales en generosidad todo lo que ellos necesitan. También te pedimos, Señor, por el Señor Fernando Gutiérrez. Donde quiera que él se encuentre, Señor, pon tu mano poderosa en su vida. Señor, te pedimos que lo sanes. Tú puedes hacerlo. Tú dices en tu palabra, pidan y se les dirá. Pidan, busquen y encontrarán. Nosotros hoy te pedimos que en este momento vayas a donde está el Señor Fernando Gutiérrez. Pongas tu mano poderosa en su vida y lo sanes. Te pedimos también por la señora Lucy, por la señora Nancy, que la despidieron y no le quieren pagar lo que le corresponde 10 años. Por ella misma que encuentre vivienda pronto y por la conversión de sus vecinos. Te pedimos por la señora Lucy. Tú le tienes un lugar donde ella pueda vivir. Dale un lugar. Tuyo, Señor, son los reinos. Tuyo es la tierra entera. Que tus santos ángeles le ayuden a buscar un lugar apropiado donde ella pueda vivir. Te pedimos por la conversión de quienes están a su alrededor. Y por la señora Nancy. No permita, Señor, esa gran injusticia de lo que le quieren pagar. Es el dinero que le corresponde. Tú que eres, Señor, el juez. Tú que eres el abogado. Te pedimos que abogues para que estas personas se les ablande el corazón y le puedan pagar a la señora Nancy lo que es de justo que le pague. Lo ponemos en tus manos, Señor, todo esto porque tú dices en tu palabra que todo lo que pidamos, Señor, creamos que lo vamos a recibir y lo recibiremos. Por eso nosotros, Señor, te decimos creemos en tu palabra. Por eso te decimos gracias, Señor. Gracias porque tú nos vas a conceder todo lo que aquí te estamos pidiendo. Todo esto lo pedimos en tu mismo nombre, Jesucristo, y por intercesión de nuestra Madre y la Virgen María. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Miel silvestre coinonía, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene. Pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre coinonía, de venta en Coinonía Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre coinonía, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Coinonía Lobos. El cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra. Y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652. Al celular 664-399-2170. Y entérate como. Según distribuidor del folleto La Palabra Eucarística. En tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora. Nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños. Y entregarlo en Samy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California. 92-114. Haz tu donación ya. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 1414. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Estamos de regreso en este programa especial del Poder de la Oración. Y bueno, pues les volvemos a recordar, estamos de fiesta y también estamos en un radiotón. Un radiotón que tristemente pues está muy de verdad, muy poca respuesta estamos recibiendo. Y bueno, pues ahora que lo vemos, pues es porque estamos todos atentos a todo lo que está sucediendo con el Santo Padre. Entonces, a lo mejor muchas personas no están escuchándonos. Por eso estamos viendo la posibilidad de hacer otra actividad. Porque pues definitivamente tenemos nosotros que buscar. Si esto no da resultado, vamos a dar otra, otra actividad y otra actividad. ¿Por qué no vamos nosotros a cruzar los brazos y decir, pues ya se acabó? Así que ustedes también deben de tener este mismo entusiasmo para trabajar, para decir, vamos a hacerlo. No sé cómo el Señor nos va a responder, siempre lo hace. Y en esta ocasión yo creo que va a buscar otra manera. Entonces yo les pido que en este radiotón vamos a hacer una cosa. Si tú dices, bueno, yo puedo dar 50 pesos adelante, ¿verdad? Aquí estamos nosotros dando las cuentas. Si no te las sabes en este momento, llámanos al 608-3652 y te podemos dar las cuentas OXXO. Acuérdate que las cuentas es de 8 de la mañana a 8 de la noche, nada más, o 9 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, es decir, nada más en ciertas horas del día tú puedes ir a OXXO para depositar. Sí, y bueno, hay dos cuentas. Tú puedes hablar en este momento para que te las den. Pero también vamos a hacer otra cosa, ¿verdad? Si tú no tienes la posibilidad de apoyar económicamente, pero conoces a alguien, a alguien que también escucha Radio Economía. Entonces tú pídele al Señor que mueva el corazón de esta persona, ¿sí? Y si dices, no, yo no conozco a nadie, bueno, pues entonces tú diles, Señor, tú elige una persona que tenga mucho dinero. Y en esta noche, yo voy a pedir toda la noche, toda la noche, si me despierto en la noche, voy a pedir, Señor, esta misma persona que tú elegiste, mueve su corazón. Y mañana voy a continuar, Señor, mueve su corazón de esta persona, mueve su corazón. Y también los de la radio, la radifusora, para que también ellos, pues nos den chancecita, le estamos dando muchísimo dinero, muchísimo dinero. Lo estamos dando, pues que ellos también muevan su corazón para que nos hagan una rebajita o que Dios haga lo que tenga que hacer. Entonces, así todos vamos a salir ganando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú vas a estar más en comunicación con Dios. Dios va a volver más corazones y todos vamos a salir beneficiados. Esto es un intercambio de bendiciones. Entonces, nosotros hemos repetido hasta el cansancio. Lo que tú des a otros, Dios te lo va a regresar, ¿sí? Dice la palabra de Dios, te dará una bolsa, una buena medida, buena, apretada, sacudida, repleta, ¿sí? Pues con la misma medida con que ustedes midan a otros, Dios los medirá a ustedes, ¿sí? Esto lo encontramos en Lucas 6, 38. Entonces, nosotros hemos repetido, como les decía ayer en el programa, cuando nosotros nos acercamos a Dios y cuando nosotros damos con ese sentido de que doy para que me dé, y lo digo por una cosa que sucedió, que sucedió especial, ¿verdad? Cuando yo digo, ok, muy bien, yo doy tanto dinero, me dicen que se me va a regresar al ciento por uno. ¿Cuándo lo espero? ¿Qué día? Si ese tanto me lo tiene que dar, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo exactamente lo que haría al acudir con un curandero, con alguien que me da un fetiche o un talismán para tener dinero, ¿sí? O esas personas que dicen, yo te hago una limpia, ¿verdad? Y te va a llover el dinero. Ah, ¿sí? ¿Cuándo? Vas a ver, vas a ver pronto, pronto. Estoy tomando a Dios exactamente como eso, y eso no debe de ser. La realidad es que hay leyes espirituales que se llevan a cabo, pero cuando yo me acerco con Dios para eso, no está recto mi corazón. Y yo te suplico, así no. A Dios se acerca uno para donar las bendiciones que Él mismo te ha dado. Para tú mismo, en un corazón agradecido, decir, Señor, así como tú me has bendecido, yo quiero bendecir a otros. Y al mismo tiempo, así como me has bendecido, yo bendigo a otros. Y al mismo tiempo, tú vas a regresar la bendición. Porque ese es el sentido, ¿sí? Que sea una bendición que se comparta, porque Dios así lo quiere. Dios no nos llena de bienes materiales para que yo engorde y sea, de verdad, cada día tenga más bienes materiales. Dios te pone como administrador de su dinero. Primero, recordemos, solamente somos administradores del dinero que tenemos, solamente, ¿sí? Yo soy administrador del carro que tengo, soy administrador de la casa que tengo. Si tienes una cuenta muy grande, tú eres administrador. El dueño es el Señor. Y todo lo que nosotros tenemos vamos a dar cuenta, ¿sí? Entonces, cuando yo ayudo las obras de Dios, solamente estoy administrando el dinero que Dios me ha dado. Porque eso es. Entonces, cuando yo me vaya, ni me voy a llevar las llaves del carro, ni me voy a llevar el carro, ni me voy a llevar la cuenta, ni me voy a llevar la casa, ni me voy a llevar los negocios, ni me voy a llevar nada. Lo único que te vas a llevar es la buena administración que hiciste de los bienes que Dios te dio. Si te dio dinero, entonces te vas a llevar la buena administración. Y las palabras con que Dios te va a premiar, va a decir, mira, bueno, siervo bueno y fiel, entra a gozar del reino de tu Señor. Siervo bueno y fiel, ha sido fiel con lo poco, entra, que te voy a dar, ¿sí? Te voy a poner al mando de lo verdadero, de lo grande, ¿sí? Y las palabras con que nos va a castigar, cuando no fuimos buenos administradores del dinero que Él nos dio, va a ser siervo malo y perezoso. Entonces, recordemos, recordemos que eso es solamente lo que nosotros hacemos al ayudar a los demás, es llevar a cabo bien la administración. Todo es don, todo es bendición, no es ni siquiera mía lo que yo tengo. Bueno, si yo he trabajado, sí, hay muchas personas, también hay muchas personas en el campo que han trabajado muchísimo, mucho más que cualquier otra persona que yo conozca, y no tienen eso. No tienen a veces ni para comer, no es el trabajo lo que da, ciertamente que es un factor importante el trabajo, pero conozco muchas personas que se han matado la vida, que ya no les sirven sus manos por todo el trabajo que han hecho, ¿verdad? Conozco muchas personas que viven en Estados Unidos que ya las manos ya no les sirven, por todo el trabajo que hicieron, cosieron años y años en una fábrica y ya no les sirven las manos, y no tienen ese dinero. Es un factor importante el trabajo, pero no es tu trabajo lo que te da ese dinero, es que Dios te ha puesto como administrador para que tú administres ese dinero, y para que también, administrándole, ayudes a las causas de Dios. Y bueno, pues entonces, yo les pido, en eso quedamos pues, en eso quedamos que ustedes nos van a apoyar, tanto económicamente, como que ustedes van a apoyar con lo que puedan, pero también esta noche van a orar por una persona que tenga mucho dinero, y que Dios ponga en su corazón que nos apoye. Y así vas a seguir, esta noche, y mañana, y pasado mañana, y pasado mañana, así orando por esa persona que Dios va a elegir. Es misterioso, y tú dices, ay, a lo mejor no es cierto, es real, yo te lo digo, es real, ¿sí? Bueno, pues simplemente, ¿verdad? Este, les deseo todo el bien, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí nos van a seguir escuchando. No sé si vamos a continuar con este Radiotón la semana que entra, no sé, estamos viendo esa posibilidad, porque les digo, no hemos tenido ninguna respuesta, lo que esperábamos. Entonces, pues, vamos a tener que luchar de una manera, de otra manera, hasta que obtengamos el dinero. Así que contamos con ustedes, contamos con su apoyo, contamos con su oración, contamos de verdad con ese entusiasmo que siempre nos transmiten, y que es muy importante también para nosotros. Les deseamos todo el bien, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios les bendiga. El poder de la oración por hoy termina, te esperamos con un corazón abierto en nuestra siguiente emisión. La oración es una apasionada fuerza, la única que mueve a la acción. Si somos fieles al Señor, en permanecer en su palabra, y que su palabra permanezca en nosotros, nuestras peticiones serán oídas y contestadas. Gracias y Dios te bendiga.